A lo largo de este año han partido a la arena celestial grandes exponentes de la lucha libre mexicana que lograron consolidarse en este deporte espectáculo, pero es notorio que algunos dejaron un enorme legado arriba del cuadrilátero. El día de hoy tendremos un video muy especial ya que honraremos a una de las máximas leyendas de la lucha libre mexicana como lo es el señor el Rayo de Jalisco. Yo soy el héroe del distrito y aquí comenzamos. Máximo Linares Moreno, mejor conocido por el universo de la lucha libre como el señor Rayo de Jalisco, nació el 22 de noviembre de 1932 en la Ciudad de México. Desde su juventud mostraría su interés por el mágico deporte de la lucha libre. Decidiría entrenar este deporte en Tulancingo, así se empezaría a forjar su legado luchístico. Linares hizo su debut en la lucha libre profesional en febrero de 1950 bajo el nombre de Mr. Misterio. Más tarde aparecería en la Ciudad de México bajo el nombre de Águila Negra, en donde empezaría a tomar experiencia y fogueo arriba del cuadrilátero, mostrando cualidades desde un inicio para este deporte de la lucha libre. Entrenaría también con su hermano, Tony Sugar, quien también fue un luchador profesional. Para 1954 cambiaría su nombre luchístico presentándose como el Dr. Curtis. En el año de 1957 debute en Guadalajara como Tony Curtis. Pero tres años más tarde, en el año de 1960, fue bautizado en Aguascalientes como el Rayo. Y finalmente sería hasta 1961 en Ciudad Juárez en donde utilizaría por primera vez el nombre completo del Rayo de Jalisco, incorporando su legendaria e icónica máscara negra con un rayo en la cara. Con este equipo y personaje se le daría un mayor protagonismo que conectó de manera sorprendente con el público en las diferentes arenas en las que se presentó. Uno de los datos más curiosos es que en 1962 se presentaría en Guadalajara, pero le prohibieron ponerse el de Jalisco, dado que había un luchador colimense de nombre Philly Espinosa que ya portaba ese nombre. Pero finalmente Philly le cede el nombre y el nuevo Rayo de Jalisco debuta en ese mismo año, en la Coliseo Tapatía, frente al enfermero. Este sería considerado como su debut oficial, con ese nombre, con el del Rayo de Jalisco. Y ese fue el comienzo de un gran camino deportivo que solo le depararía éxitos a Max, el cual comenzaría a construir su propia leyenda. Recordemos que la época en la que luchó era considerada como la época de oro de este deporte. Grandes leyendas del universo de la lucha libre mexicana estaban ahí, símbolos e íconos estaban presentes en las arenas más famosas del país. Y el Rayo de Jalisco logró ganarse su lugar entre los consentidos del público, algo que frente a estas estrellas no era nada fácil. Sea de pareja o de rival, enfrentó a lo mejor de su época, siempre demostrando la gallardía, el talento necesario para ser respetado en el argot luchístico. En las arenas, su máscara era de las favoritas del público, pues no solo tenía una buena presencia, sino que las bases luchísticas que tenía eran bastante buenas, aunado a que mostró movimientos innovadores para su época. Su gran popularidad lo haría ser protagonistas de películas en los años 70, por ejemplo, Super Sam el Invencible de 1971, el robo de las momias de Guanajuato en 1972, vuelven los campeones justicieros de 1972 y el triunfo de los campeones justicieros en el año de 1974. Cada vez más se hablaba del ícono de la leyenda El Rayo de Jalisco, un recorrido que no fue nada fácil, pero al final logró marcar a toda una generación que creció viendo el deporte icónico de la lucha libre. Tiene un récord de cinco máscaras y una cabellera ganada, en donde destacan la bestia y los hermanos de la muerte. Además de haber disputado batallas memorables que estarán en el libro histórico de la lucha libre mexicana, pero sobre todo de la lucha libre a nivel mundial. No existe nadie en este ambiente que no conozca la gran leyenda del Rayo de Jalisco. Fue de los luchadores que empezó a añadir movimientos aéreos a sus luchas, con unos topes que con el paso del tiempo se volverían característicos en sus luchas, que hacían emocionar a las multitudes en las arenas. Lograría ganar dos de los máximos campeonatos en la lucha libre nacional, los campeonatos nacionales de parejas en dos ocasiones con la legendaria leyenda El Santo y el legendario campeonato mundial de peso medio de la NWA en tres ocasiones. Si esto fuera poco, es considerado como una de las más grandes personalidades que han pertenecido al universo de la lucha libre. Ha sido ingresado a varios salones de la fama por grandes revistas y empresas de lucha libre a nivel mundial. En su época también fue nombrado como el mejor luchador del año de 1963. El 30 de julio de 1989 fue la fecha elegida para que una de las más grandes tapas en la historia de la lucha libre mexicana cayera, pues el rayo peleó contra otra de las grandes leyendas de este deporte, Blue Demon, cerca del final de sus carreras de ambos. Blue Demon en realidad saldría de su retiro para enfrentar al rayo en una lucha de máscara contra máscara, una lucha que quedó guardada en la inmortalidad, pues se enfrentaron dos de los más grandes ídolos del encordado. El rayo era considerado como uno de los pocos que le podía quitar la valiosa máscara a Blue Demon, pero sería derrotado, revelando su cara a todo el mundo como máximo Linares Moreno. Después de algunos combates, decidiría retirarse del universo de la lucha libre, pero ya dejando un gran legado luchístico, reconocido a nivel mundial como una de las máximas figuras de este hermoso deporte. Ha sido homenajeado por varias empresas de lucha libre, siempre una superestrella en toda la extensión de la palabra. Tras su triste partida, ha dejado un enorme dolor en los aficionados de hueso colorado, que siguieron sus pasos tal vez en las arenas o en la televisión. Pero se fue siendo una eterna leyenda del deporte de la lucha libre, aclamado, pero sobre todo respetado por el público. Algo que muy pocos luchadores logran hacer, quedarse para siempre en la historia. Porque él es y será el único y el gran señor, el rayo de Jalisco. Mil gracias de mil amores para todos ustedes, público tan chulo que siempre me acompañó en mis grandes éxitos como luchador. Dios los bendiga. Y esto ha sido todo por esta ocasión. Si te gustó este video, regálame un like y compártelo con todos tus amigos. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales oficiales como Facebook, Twitter e Instagram, donde siempre hay contenido especial y exclusivo para todos ustedes. Déjame en la parte de los comentarios qué otro tipo de contenido te gustaría ver en el canal. ¿Qué estás esperando para suscribirte y activar la campana de notificaciones para que seas de los primeros luchacentral.com? Y muchas gracias por ser parte de esta comunidad de aficionados de la lucha libre. En esta semana llegamos a los 10 mil suscriptores. Muchas gracias por todo su cariño a este proyecto. Si quieres estar enterado de todo lo que está pasando en el universo de la lucha libre, ¿qué esperas para visitar www.luchacentral.com? Ahí encontrarás noticias, videos exclusivos, entrevistas de todo un poco, todo lo que un verdadero aficionado de la lucha libre debe de saber. Así que no lo olvides, www.luchacentral.com. Yo soy el héroe del distrito y nos vemos en la próxima caída. ¡Bye! ¡Papá! ¡Chau! Gracias por ver el video.